Aún no se define el contrato con la empresa de las grúas, se procederá de igual manera que las patrullas con una licitación nacional, por el momento es una empresa local la que está prestando el servicio de traslado de vehículos que son infraccionados y llevados al corralón municipal, indicó el oficial mayor del ayuntamiento Raúl Martín C. No está en el mismo estatus, las grúas todavía no tenemos un convenio firmado, estamos trabajando en ello, también va a ser licitado, van a tener oportunidad de entrar a las empresas que tengan su documentación en orden, en regla, que sean inscritos como proveedores y no hay dedazo para nadie, aquí las cosas están haciendo de la manera correcta. Lo que se genera en la grúa, bueno ese tema no me compete aquí en oficialía, es un tema que directamente lo ve tesorería porque ellos son los que hacen, ahí se hace el pago de los traslados, de los arrastres de los vehículos. Ustedes saben que durante toda la administración anterior hubo una empresa aquí cozumeleña que es la que daba el servicio y le prestó el servicio a la administración anterior, esa empresa en buena fe ha seguido trabajando pero no tenemos convenio con ellos, todavía ni sabemos si va a ser con ellos puesto que como lo he repetido, o sea como lo voy a repetir ahora, se va a hacer a través de una licitación pública nacional. Efectivamente necesitamos dar el cumplimiento a ellos, o sea todavía no hay un convenio, si ellos dan un servicio y proporcionan el servicio pues obviamente todo obrero es digno de su salario. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Van Maldonado.